¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás ensayando una escena? ¿Estás probando a ver cómo reacciono? ¿O te quieres acostar conmigo? Una intelectual, ¡qué asco! ¡Suscríbete al canal! 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 Haré llamadas en la madrugada. Lloraré por el teléfono. Te morirás de miedo. Y te irás. Eso es. Así que mira. Eso es. Mira, mira. Eso es la mano. Ay, no, no, psiquiatra. Yo no puedo seguir pensando así cada vez que ya nos distingue uno. No he vuelto a la barriga para tranquilizar. Esa es la luna. No, no, que pica en la lucha. Cualquier persona sabe que está en la inocencia. Tres. Persigue a mi marido durante la madrugada. Cada vez que se levanta una. Claro. No voy a voltear a mirar atrás. Mi, quítemelo. Quítemelo. Quíteme a ese hijo de puta, quítemelo. Cuando tú me quedas. Cuando me quedas. Ni soñar ni a la puerta, ni a la ventana, ni soñar que el tiempo se devuelve y que eres de nuevo un exitoso vendedor, que te casas conmigo, que entiendes mis desmenos, que me sacas de paseo no podría, cariño. Salgo a trabajar. Sí, es un bonito día para la venta de utensilios. Es un bonito día, porque tú dices que es un bonito día. Vendrás esta noche. Temprano, muy temprano. Te traeré más formularios. Sí, se me siguen estropeando. Nunca terminaré mi currículum. Lo terminarás, amor. Algún día lo terminarás. Gracias, amor. Estás pálida. Fea. No, pálida. Triste. No, pálida. No entra mucho, sol acá.